Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación. Es la madre de los mexicanos. Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras. Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031. Hola, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Este es su programa, Código Guadalupe 2031. Bienvenidos. Les habla Beatriz González y en este día tenemos a nuestra invitada, la maestra Laura Castillo Basurto, con quien seguiremos conversando alrededor de este primer testigo material, junto con la bendita Tilma de San Juan Diego, pero que también nos da mucho que conocer acerca del acontecimiento guadalupano en preparación a la celebración de los 500 años de este encuentro de San Juan Diego con la Santísima Virgen María de Guadalupe, que cambió su vida, pero también la vida de todos nosotros. Y vamos a ir escudriñando con mucho detalle. ¿Qué es esto? ¿Qué es el Nicanmo Pohua? ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué nos dice acerca del acontecimiento guadalupano y cómo lo podemos poner en práctica en nuestras vidas? ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy buenas noches a todos. Pues compartiendo y felices de estar aquí platicando con ustedes de nuestra madre, Santa María de Guadalupe. Muchas gracias, Laura. Y bueno, pues también hablando de dar las gracias nuevamente en esta noche, damos gracias a Monseñor Alfonso Cortés, que nos recibe en esta sede virtual, digital, que es Radio Cristo Rey, la radio católica de León, de León, de la arquidiócesis de León, en el centro de México, en el ombligo del ombligo de México. Y bueno, pues también agradecer al equipo que hace posible este programa para que llegue a todos ustedes. Y bueno, pues vamos a platicar acerca del Nicanopogua. Ya hemos dicho algunas cosas acerca de qué es el Nicanopogua. Y también quisiéramos dar un contexto. ¿Por qué es importante estudiar y profundizar en el Nicanopogua? A ver, ¿quién lo ha leído? A lo mejor ninguno lo ha leído, ¿verdad? Bueno, pues este documento que está escrito en náhuatl, con caracteres latinos, la primera copia, pues fue muy recientemente, muy cercanamente hacia cuando todavía vivía San Juan Diego y cuando todavía vivía Fray Juan Azumárraga, porque ellos, pues providencialmente mueren el mismo año. Y esta copia que se tiene, hay un manuscrito que está hecha a renglón seguido, en estos caracteres latinos, pero en palabras náhuatl, han sido traducidos. Y pues también esto tenemos que entenderlo para poder ir sabiendo el que fue lo que verdaderamente aconteció. Y por otro lado, después, hacia 1649, tenemos ya otra, una primera publicación, pero ya en impresión. También recordemos que fue Fray Juan Azumárraga quien trajo la primera imprenta a la Nueva España. Así que, pues bueno, vamos a platicar. Laura, ¿qué nos cuentas? Cuéntanos acerca del Nicanopogua y por qué esta importancia de aterrizarnos, de entenderla, las palabras que nos dice, de ver cada párrafo que después ya en la versión impresa se fue poniendo que estamos hablando de alrededor de 200 párrafos, que van diciendo acerca de lo que aconteció en esos cuatro días de gloria para nuestra nación. Y bueno, recordemos que son cuatro días en la historia que cambiaron todo, que cambiaron el rumbo. Y empieza con el canto de las aves cuando Juan Diego pasa por acá y termina con las flores que son la señal y se convierten en los colores, las formas que vemos en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y es la narración de este encuentro y es este diálogo entre la Virgen y Juan Diego, que es el que tú dices vamos a ir platicando poco a poco a lo largo de varios programas. Vamos a ir viendo todos los momentos importantes. ¿Qué es lo que pasa? Que este es un diálogo de amor, es un diálogo precioso, que vale la pena que todos los que nos escuchen, que todos los que amen a la Virgen de Guadalupe, lo conozcan, porque es de una profundidad y de un amor enorme. Bueno, pues al final es el amor de Dios y es Dios quien a través de Santa María de Guadalupe se manifiesta y nos trae ese mensaje de su misericordia y de su amor. Entonces vale muchísimo la pena. Tenemos aquí mezcladas toda la riqueza de nuestra religión católica y toda la riqueza que habían alcanzado por medio de la razón los pueblos de la Nahuac. Entonces tenemos la razón a la que todo el mundo puede, ahora sí que puede acceder mediante su pensamiento y la revelación que nos viene dada por Jesucristo y todo lo que nos enseña. Y todo esto está mezclado y de todo esto nos habla el Nikan Mopoa. También creo que es muy importante en este momento aclarar que teológicamente ha sido estudiado muchísimo, sobre todo cuando iba a hacer la canonización de San Juan Diego. Estudiaron todo el documento y es perfecto. Teológicamente es perfecto, no tiene nada que puedan decir, ay no, que dice o algo, no, no, no. Todo, todo lo que dice, todo el mensaje es perfecto y va acorde con la revelación de Jesucristo. Entonces, vamos, sí es importante leerlo porque nos va a enriquecer entendiendo todas estas sutilezas y todos estos detalles. Aquí tenemos, bueno, hay muchas grabaciones del Nikan Mopoa, muchas traducciones, perdón, del Nikan Mopoa. Y yo les recomiendo que si ustedes quieren acercarse, se acerquen al Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, a la Basílica de Guadalupe. Ahí en línea pueden encontrar el documento, lo pueden, ya obviamente en español, lo pueden bajar, lo pueden leer. Pueden ir siguiéndonos ustedes con el Nikan Mopoa también. Todos estos puntos que vamos a ir platicando a lo largo de varios programas. Y como les decía Beatriz, el manuscrito más antiguo que conservamos es el que está en la Biblioteca Pública de Nueva York de la primera mitad del siglo XVI. Después fue impreso en el siglo XVII, 1649, por Luis Lazo. Esta impresión del siglo XVII, fueron acerca de 500 ejemplares, no fue hecha como para divulgar. Realmente este es un documento que nos quedó para guardar la memoria y que sistemáticamente a partir del siglo XX es cuando se ha estado estudiando y se ha ido profundizando en todas las palabras, hacen todas las traducciones en náhuatl. Y de verdad, acérquense a la Basílica de Guadalupe, a la página de internet de la Basílica. Ahí pueden encontrar, en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, pueden encontrar muchísimos libros que son científicos, son libros que están muy apegados a la verdad y a lo que es el acontecimiento guadalupano. Claro, Laura, te quería comentar lo siguiente, bueno, y parte pues de esta imagen, precisamente el libro Nicarmo Pogua, Análisis y Reflexión, de Monseñor Eduardo Chávez, director del Instituto de Estudios Guadalupanos, del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Bueno, que es tan importante que vayamos a las fuentes primarias, que así no seamos historiadores, no seamos estudiosos, vamos a decir académicos, si vayamos a las fuentes primarias, es muy importante, porque necesitamos descubrir cuál es la verdad de Guadalupe. También este es otro título de los libros de Padre Chávez. ¿Y por qué también esto es importante? Porque necesitamos encontrarnos de cara a cara con el acontecimiento guadalupano y también hacer oración para poder ver qué es lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir a nosotros en particular, qué es lo que Dios en particular nos quiere decir tú que estás viviendo este tiempo tan importante, qué es lo que Dios te quiere decir en tu vida, en tu trabajo, que es parte de tu vida, en tu familia, en ese matrimonio, también para tomar decisiones alrededor de esta entrega, estas horas de vida que tú tienes, que son poquitas desde la visión divina, pero es muchísimo desde tu vida, porque pues para eso vivimos, para hacer de nuestra vida un tejido precioso, una bendita tilma, que también podemos entregar como ofrenda a nuestro Señor. Entonces esa es la pregunta y por eso es tan importante que nos acerquemos a fuentes fidedignas. Este es parte del método histórico, también del método de la historia y por eso la imagen para nosotras, bueno, tanto para Laura como para mí, como especialistas en temas de imagen, de diseño, de historia, del arte, pues tenemos esta perspectiva y eso es lo que aportamos también nosotras aquí. Oye, Laura, y bueno, pues ya tenemos este contexto de este primer manuscrito que es el que está, reiteramos, una copia que está, la más antigua que se conserva, en la biblioteca pública en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, que además también siendo como una especie de reliquia, también es muy bonito que esté allí, que esté custodiada, pues se necesita muchísimo, muchísimos recursos para cuidarla. Yo he estado, pues también tú has estado, en la biblioteca y es maravilloso, pues el espacio, el cuidado que tienen, que tienen allí los curadores, los bibliotecarios, bibliotecnicos, creo que es la palabra, que cuidan con tanto esmero eso que tenemos allí. Y por otro lado, también, pues este tema de las siguientes copias que se tienen en noticia y luego también el tema de las traducciones. Podemos encontrar en internet algunas, pero es muy importante que acudamos, como mencionaste, a las fuentes adecuadas. Bueno, y ahora, pues vamos un poquito más a entender y entrar dentro de la reflexión de lo que dice Nicanopowa. ¿Por dónde comenzamos, Laura? Bueno, mira, aclarando un poquito lo que tú decías, creo que es importante, mucha gente dice, ¿y por qué está en Nueva York? Yo creo que son obras que son patrimonio, no nada más de nosotros, no nada más de México, son patrimonio completo de la humanidad. Entonces, estas obras, donde estén, que las cuiden. Y ahí está muy, muy bien cuidado, el Nicanopowa lo tienen en una bóveda de seguridad, muy guardado, pero está digitalizado. Entonces, yo les también, si quieren, los que nos están escuchando, se pueden meter a la Biblioteca Pública de Nueva York y encuentran una digitalización de este manuscrito perfecta. Si quieren ver cómo es, cómo está esto que les platicamos, que arregló en seguido, ahorita, esa es la gran ventaja, que todo el patrimonio, muchas veces se critica que si patrimonio de México, que si está en el exterior, yo creo que es patrimonio de la humanidad, si bien, pues obviamente nosotros somos los privilegiados por haber tenido a la Virgen aquí en México, esto está muy, muy bien resguardado y al contrario, es nuestro y lo podemos encontrar en internet. Ustedes pueden bajarse hoja por hoja este manuscrito si van a la página de la Biblioteca Pública de Nueva York. Súper bien. Bueno, pues vamos a un corte. Sigue con nosotros. Estás en Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Escúchanos e identifícate con nosotros. Hablamos de ti. Hablamos de ti. Todos los miércoles 10 de la mañana, conducido por Tere Vergés. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Porque todo tiene un sentido y un tiempo para vivirlo y ahora es tiempo de marcar una nueva época, una nueva diferencia. Escúchanos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde en esto que es Melodía Contigo. El lugar perfecto donde conocerás más de tus artistas favoritos. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León. en un enfoque del arte sacro. Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales. Es alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día bajo la conducción de Fabián García. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Católica de León. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. ¡Regresamos! Para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Bueno, seguimos aquí, Código Guadalupe 2031. Estamos estudiando, analizando, meditando, profundizando en el Nican Mocoma. Bueno, pues, ahora, ¿a dónde vamos, Laura? Llévanos de la mano. Bueno, pues, más bien, el Nican Mocoma nos lleva de la mano. Hablábamos de que ya reverdecía, ya abrían su corola las flores, el conocimiento del verdadero Dios por quien se vive. Y es muy preciso el Nican Mocoma en sus datos, en sus horas, en los momentos en que nos va haciendo la narración de estos cuatro días. Y nos dice que en el año de 1531, de los primeros días del mes de diciembre, que un hombre llamado Juan Diego, que era de Cuauhtitlán y que iba a tomar toda la doctrina y para las cosas de Dios iba a... ¡Ay! ¡Se me fue! Para todo lo de la doctrina iba a Tlatelolco. Y recordemos que tenemos el... tenemos la variante, pues, tenemos los datos de que Juan Diego nació en Cuauhtitlán. Eso lo dejan muy claro las informaciones de 1666, nos lo deja claro la arqueología y que vivía en Tulpetlac. Y también tenemos todos los datos para sustentar que vivía en Tulpetlac. Y si hubiera vivido él en 1531 en Cuauhtitlán, sabemos que ahí había ya convento. Entonces, no tenía... Si él viviera en Cuauhtitlán, hubiera vivido en Cuauhtitlán, no hubiera tenido que trasladarse hasta Tlatelolco para recibir la doctrina, sino si la hubiera tomado ahí mismo en Cuauhtitlán. Y sin embargo, él se traslada. Y si hubiera estado viviendo en Tulpetlac, sí era posible que se fuera a Tlatelolco porque no había otro lugar donde recibir la doctrina. Esa es... O sea, quiere decir que el Nicarmo Pogua nos da datos históricos y es en realidad una crónica que también va mencionando hechos, va mencionando también lugares, va mencionando... Entiendo también que va diciendo que era muy de mañana, o sea, va dando referencias y esto pues nos habla de lo que podemos tomar del documento y de este documento que también nos refiere para poder hacer pues una, como digo, una profundización acerca de este acontecimiento y también poder aprovecharlo para la oración. Perfecto. Y bueno, nos dice que era sábado y si nosotros vamos y checamos las fechas de 1531 en que caían las fechas, bueno, vemos que el 9 de diciembre efectivamente era un sábado. Es muy preciso el Nicarmo Pogua nos dice que era muy de madrugada cuando él pasó por el Tepeyac y si uno estudia los caminos y las, porque había el camino real, los caminos que conducían, que muchas eran las mismas calzadas prehispánicas que conducían a través de todos los pueblos que iban rumbo a Veracruz, que iban rumbo a Acapulco, todos son los mismos caminos. Si uno estudia los caminos que había para ir a Tulpetlac y si uno ve que tiene que pasar a un costado de la Sierra de Guadalupe y del Tepeyac, el más pequeñito de los cerros con que termina la serranía, que por eso mismo Tepeyac quiere decir cerro nariz de punta o cerro punta y su glifo es un cerrito, es el mismo glifo que tienen para, que se usa para todos los, ubicar todos los lugares geográficamente y tiene una naricita porque es el más chiquito, es donde termina la Sierra de Guadalupe, obviamente ahora la conocemos como Sierra de Guadalupe debido a Nuestra Señora de Guadalupe, pero bueno, toda esta sierra termina ahí y es por donde pasaba Juan Diego y él pasaba junto al Tepeyac y escucha, escucha un canto, escucha las aves justo cuando iba pasando junto al Tepeyac y él, él pues le gusta al final el canto de las aves, la naturaleza, era algo que estaba muy en contacto con su vida diaria, con su vida cotidiana en el México prehispánico y este escuchar las aves nos remite a lo que ya hemos platicado en programas anteriores que es flor y canto. Miren, aquí está el glifo del Tepeyac, aquí pueden ver cómo todas las ciudades tenían su glifo que era muy, muy similar pero tenía la característica, por ejemplo, Xochimilco tiene unas flores y aquí este es Tepeyac que es el cerro nariz de punta y tiene una naricita, entonces es maravilloso ver cómo nos lo refiere el Nicano Pogua, nos dice que él iba pasando junto al Tepeyac muy de madrugada y sabemos que cuando empieza el alba y empieza a despuntar el día, pues las aves empiezan a cantar, uno ahora sí que cuando se despierta muy tempranito o está en el campo escucha el canto de las aves de que ya amaneció un nuevo día, ahora sí que ya empieza a despuntar el sol, bueno, en ese momento iba pasando Juan Diego por el Tepeyac. Imagínate lo que fue eso, claro, fue increíble pues el momento que era muy de mañana que empezaba a salir, bueno, pues se preveía que venía el alba ya y también pues bueno, los cantos, lo que pues decía el momento y nos podemos de verdad imaginar vivir ese momento de escuchar algo diferente, algo nuevo y esa sensación debe haber sido realmente estar en el paraíso, así que este, bueno, pues también de eso podemos aprender un poquito. Escuchar el canto de las aves, escuchar esa belleza y dice que de aves preciosas escuchaba ese canto y que parecía que el cerro mismo era el que cantaba, el cerro mismo era el que producía este sonido y entonces él se pregunta ¿y dónde estoy? ¿Acaso tengo la, estoy en la tierra de mis antepasados donde nos dejaron dicho nuestros antepasados que era el paraíso porque pues para ellos acuérdense que las aves con el hecho de volar era lo que los comunicaba con el cielo era algo celestial y el canto de un ave pues a todos a quien no le gusta ¿verdad? tener de cerca el canto de un ave y él pregunta que si no está en la tierra de sus antepasados que si no está en Xochitlalpan en Ilhuicatlalpan Xochitlalpan es la tierra de las flores es la tierra de esta flor y canto acuérdense que las flores son las que tienen la verdad ¿por qué? porque tienen raíz y la raíz de las flores está en el cielo y son la verdad entonces él dice estoy en la tierra de la verdad de lo precioso de lo divino del canto de las flores del canto de las aves más es decir que si estaba en la tierra de las flores en Xochitlalpan o en Tonacatlalpan Tonacatlalpan quiere decir la tierra de nuestro sustento o sea donde encuentras todo lo que necesitas para vivir para mantenerte en vida para sustentarte o en Ilhuicatlalpan o sea el cielo en la tierra en ese momento para Juan Diego se vuelve el tepeyac el cielo en la tierra eso es creo que maravilloso porque él se sintió en un pedacito de cielo de hecho su canonización fue el 31 de agosto pero su santo el día del San Juan Diego es el 9 de diciembre y porque es bien importante porque fue el día en que él vio el cielo ese fue el día en que él realmente en general la fecha de cuando se canoniza un santo la fecha en que se le festeja es el día en que muere el día en si murió el 5 de mayo el 8 de agosto esa es la fecha del santo porque es la fecha que entra al cielo pero para Juan Diego es el 9 de diciembre el día de su aniversario el día porque 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 ese día él vio el cielo el 9 de diciembre y bueno también ajá comentarte Laura este es 31 de julio ¿no? sí 31 de julio sí sí 31 de julio además también este fue pues un regalo de San Juan Pablo II el que él estuvo muy cercano a la canonización este y bueno ya de eso nos dará referencia el postulador a la causa de canonización que es nuestro señor Eduardo Chávez y pues bueno hay algo muy interesante también aquí que es pues esta esta entrada al cielo y esta vida en este cielo en el cielo que que nos está hablando el el que más tendríamos nosotros que hacer en este momento que necesitamos recordar que nuestra madre del cielo nos acompaña en absolutamente toda nuestra vida en particular no es que este pues bueno haya muchos como cada uno de nosotros si no somos una copia única no somos no somos este una versión única no hay copias y estamos en las manos de nuestro señor él nos puso en este momento particular de la historia y por su providencia tenemos un nombre tenemos una fe que hemos heredado y tenemos que sentirnos muy orgullosos de eso y también dejar de estar pues bueno preocupados por las cosas de todos los días que al final no es que no vayamos a trabajar sino que lo que tenemos que hacer es mantener esa confianza en Jesús en Jesús que es Dios hecho hombre en la Santísima Trinidad y pues eso es lo que nos viene a presentar la Santísima Virgen María a través de todos estos signos que que están alrededor de nosotros bueno y con un comentario también importante pues México y los países en general de América Latina pues son los países que más biodiversidad del mundo tienen son de los países que más biodiversidad tienen y pues esta maravilla de las más variadas flores que también viene diciendo más profundamente en el Nicanopoa bueno pues bueno ya estamos ahí en el momento y y que este pues que podemos aprender de este encuentro que tiene San Juan Diego con con la Santísima Virgen María a través del Nicanopoa bueno bueno primero vamos a pensar que como pues ahora sí como es nuestra madre con toda delicadeza él va introduciéndose no es que se le aparece de repente y él no lo va preparando primero es el canto de las flores cuando del canto de las flores el canto de las aves cuando va va pasando por el por el cerro él va pasando del lado del oriente del lado donde sale el sol nos dice que era ya despuntaba el alba sabemos que en ese momento es cuando los pájaros empiezan a cantar él oye este canto él iba pasando es importante por el lado de oriente y si les digo si seguimos la ruta que hubiera caminado si viniera de Cuauhtitlán ese era el camino real ya en la época virreinal y ese era el camino obligado para ir hacia hacia Tlatelolco entonces el lado donde sale el sol venía venía caminando él escucha este canto parece que el mismo cerro es el que canta y de repente cesa el canto se para esa música del canto de las aves se vuelve un silencio y empieza a oír que lo llaman por su nombre empieza a oír que él está todavía a un lado del cerro en la parte de abajo pero empieza a oír que lo llaman arriba del cerro en la cumbre del cerro del cerro que le dicen y lo llaman por su nombre Juan Diego Juan Diego y entonces él ¿qué hace? pues él sube el cerro va hacia donde lo llaman creo que eso es algo también bien importante estar atentos en nuestro presente lo que tú decías en preocuparnos en este presente y cuando recibimos una llamada una señal un abrazo de nuestra madre en ese momento hay que responder porque él dijo ay pues quién sabe quién me está gritando se podía haber seguido de frente y decir yo ya tengo prisa y con la prisa de lo cotidiano y lo que tengo que hacer seguir de frente y sin embargo él escucha su nombre y empieza a subir a la cumbre del cerrito fue llegando a donde lo llamaban bueno pues es que entonces la Virgen nos llama también a cada uno de nosotros por su nombre por el nombre y si nosotros nos consideramos llamados pues vamos a escuchar vamos a escuchar también y no por ser vivientes ni nada simplemente porque necesitamos establecer este diálogo que es la oración con el Señor de manera personal también depende de nosotros no es lo mismo estar rezando en un lugar donde hay ruido o estar haciendo el rosario en la casa distraídos cuando lo que podemos hacer es poner ese ambiente de recogimiento de escucha de belleza también de orden y de disposición y a lo mejor una de las cosas que también tenemos que hacer es buscar nuestras casitas sagradas que son nuestros hogares porque son sagrados cuando están establecidos por medio del sacramento del matrimonio que nosotros hagamos también pues que este lugar sea eso que San Juan Dieguito vio ese es Xochitlalpan ese lugar de las flores ese Tonacatlalpan ese también el lugar donde recibimos todo aquello que nos viene de nuestros de nuestro pasado de nuestros de nuestros familiares ese cielo en la luna este cielo en la tierra perdón no cierra en la luna cierra en la tierra ¿cómo es que es? ¿Ilwui? ¿Ilwui? Cayapan ¿así? ¿Atlalpan? y Wicla esto lo dices mejor este y este lugar donde podemos decir donde podemos encontrarnos con la Santísima Virgen María y entonces mi pregunta a nuestros radioescuchas es ¿cómo está tu casa? ¿cómo está tu casa? voltea a ver a tu alrededor hay cosas viejas hay desorden hay suciedad este tienes lugares por donde se cuele el aire y la parte física de tu templo ¿no? y también pues otras cosas de cuidado que tenemos que tener vamos a ver hacia el interior de nosotros mismos que somos este templo del Espíritu Santo y también la pregunta ¿te quieres? ¿no te quieres? ¿cómo está la cosa? ¿no? bueno pues les dejamos esa tarea y vamos a un corte sigue con nosotros estás en Código Guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre tú no eliges a tu familia ellos son un regalo de Dios para ti como tú lo eres para ellos porque la familia es muy importante queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella cómo afrontar los problemas buscar la unión y solucionar las dificultades este es tu programa nuestro espacio familiar conducido por el padre José Refugio Ávila no te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León ¿cómo se aman? así como los primeros cristianos que se diga eso de nosotros conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra arquidiócesis de León ¿sabes qué son los votos religiosos y la vida en comunidad? entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa COINONIA síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde aquí por Radio Cristo Rey porque la radio evangeliza tus sentidos recibimos tus comentarios por whatsapp al 477-787-0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra madre Santa María de Guadalupe continuamos aquí en Código Guadalupe 2031 no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Código Guadalupe con hashtag antes o el signo de número 2031 y además también pues naturalmente en Radio Cristo Rey y no solamente denle like a nosotros sino vean todos los programas que se tienen preparados aquí son muy valiosos es un esfuerzo grandísimo que se hace para la evangelización y bueno pues continuamos aquí en nuestro programa hablando del Nican Mopoa y de esto que nos está diciendo la Virgen María de Guadalupe y el encuentro que tuvo también con San Juan Diego bueno el encuentro que tuvo con San Juan Diego para que este también sea un encuentro que tengamos nosotros personalmente este es el objetivo de lo que queremos hacer aquí en Código Guadalupe 2031 este equipo que estamos estudiando constantemente viendo pues el concepto del programa lo que queremos hacer es que podamos profundizar en el acontecimiento de Guadalupe y que cada quien lo haga no se trata solamente de que los expertos y los sabios este sepan de las cosas buenas que nos dice la Santísima Virgen María de Guadalupe en este acontecimiento sino también y con mayor razón hoy aquí en este tiempo que nos ha tocado vivir en este tiempo histórico concreto que nos ha tocado vivir ¿qué te quiere decir la Santísima Virgen María a ti? y vamos a escuchar vamos a seguir con este tema de lo que le dijo al mensajero de este diálogo a San Juan Dieguito así le llamó Juan Diego no se quiere decir San Juan Dieguito y bueno pues este nombre ya de bautizado él originalmente cuando su nombre indígena pues es Cuatlatoatzin que ya desde ahí estaba pues puesto a lo que iba a ser su vida y bueno pues ¿qué nos puedes decir más Laura? cuéntanos ¿qué nos tienes preparado para ilustrarnos y para seguir en esta conversación alrededor del Nican Mopowa? bueno él escuchó su nombre y había oído primero el canto de los pájaros de las aves preciosas escucha su nombre va subiendo pero no va subiendo con temor sino con mucha alegría así nos lo retrata el Nican Mopowa él con toda la alegría va subiendo a donde escucha que lo están llamando entonces también eso es algo importante recibir este llamado recibirlo con alegría ir contentos a alguna misión que tengamos en la vida algo que nos pida Dios que hagamos hacerlo pues de corazón y con mucho amor y así lo hizo él lo dice el Nican Mopowa muy claro él sube muy contento que él no le dio temor este que lo llamaran no le dio miedo sino al contrario fue y entonces ahí encontró a la noble señora que estaba de pie estaba de pie frente a ella frente a él estaba la virgen y él se asombró le dijo que se acercara más y él se acercó y se maravilló y aquí tenemos detrás una imagen de la virgen y entonces él se asombró de ver su vestido de ver cómo relucía todo cómo estaba iluminado cómo los rayos del sol que acuérdense que era el amanecer él venía del oriente la parte de donde sale el sol y cómo esa luz que nos da el sol en la mañana cuando ya abre el día esa luminosidad y entonces él como que resplandecía como que tenía el sol en sus espaldas y eso es lo que a él también lo maravilló y yo creo que si vemos la imagen yo les decía que íbamos a ir viendo también la imagen y viendo lo que nos relata el Nican Mopowa y él nos habla de luz nos refiere a una luz y si vemos la imagen de la Virgen de Guadalupe vemos que la imagen es luz quien ha tenido la dicha de ir a la basílica y verla desde las bandas desde donde se ve de la parte de abajo de la basílica de verdad parece que la imagen sale luz de ella y yo les digo ahí la importancia de la luz son dos tipos de luz porque tiene luz física uno ve físicamente la imagen y se ve como que como que sale la luz de hecho donde están los rayos del sol pegadito a su cuerpo son más claros y parece que la luz sale de ahí pero también es luz para el entendimiento entonces ahí nos hablan de luz y la importancia de la luz en todos los aspectos tanto visiblemente como el pensar que Dios nos dé luz nos dé entendimiento nos ilumine ahora sí que nos ilumine el cerebro para entender todo y Juan Diego vio la imagen vio a la a la señora del cielo que estaba parada le dijo acércate y él se maravilló de ver como parecían los rayos del sol que salían de ver su vestido de ver como las hierbitas que pisaba la virgen donde estaba las rocas que era es una zona las zonas del Tepeyac es una zona árida es una zona acuérdense que lo platicamos ya es un terreno salitroso no es un no es un vergel no es un lugar de un exuberante de plantas no es una zona árida y seca donde se dan plantas nopales mezquites hierbitas pero no es bueno todo todas las plantas relucían como el oro y uno cuando ve la imagen de la virgen parece que la virgen reluce o sea esta luz que sale de ella y así nos lo narra el 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 Nican Mopowa él se maravilló de ver de ver a la virgen de ver cómo lucía su vestido cómo lucía su persona de cómo estaba parada frente a él y cómo veía los colores veía su manto que es como el quetzal como la turquesa el color de lo divino como las florecitas la hierba donde ella pisaba parecía pedazos de oro entonces ve esto y por eso es que también él dice bueno pues yo estaba en el huica tlalpan o sea literal tlalpan es lugar y el huica es cielo o sea estaba en el cielo esto pasó el 9 de diciembre de 1531 en ese momento Juan Diego entró al cielo entró al lugar de las maravillas estuvo frente a la virgen por eso es que su aniversario es en esta fecha el 9 de diciembre porque fue es cuando él vio el cielo en la tierra y ese tepeyac debe de haber sido en ese momento el cielo en la tierra hombre claro y bueno también aquí viene la pregunta acerca de cómo hacemos operativo esto en nuestras vidas ¿no? este y a ver la llamada la llamada la llamada que recibe San Juan Diego pues a lo mejor no se hubiera sido hoy hubiera sido por Whatsapp es una llamada muy concreta no, no hubiera sido por Whatsapp ¿por qué? porque lo que él vivió fue precisamente este encuentro con la creación con las flores con la naturaleza con las aves y eso fue lo que le permitió a él establecer este contacto pues real concreto con la divinidad a través de la Santísima Virgen María quien es quien le presenta quien es Jesús quien es su hijo el hijo de Dios y ella como madre pues también se lo presenta de una forma hermosísima porque pues lo acoge ella como medianera de todas las gracias en todos sentidos toda la toda la aparición el acontecimiento guadalupano lo que sucede en estos cuatro días es alrededor pues de quien es Dios de de su hijo y para eso también pues ella pide que se construya esa casita sagrada donde bueno ya no me estoy adelantando como a los momentos pero yo lo que quiero hacer punto es sobre el tema de la llamada de la vocación a la universal la santidad todos estamos llamados a ser santos y que significa ser llamados a ser santos es entender precisamente a que venimos a vivir y entregar nuestra vida como una bella urdimbre que conforma esta tilma como pues la tilma de nuestras vidas para que allí se pueda imprimir esta imagen esta imagen bellísima que nos recuerda es un signo de la presencia de la santísima virgen maría y de obviamente jesús siempre con nosotros él nos dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y entonces mi pregunta es esa vida virtuosa cómo la vives cómo vives esa vida de virtud alejada del pecado buscando trabajar para crear y pues en tu condición específica no se necesita hacer nada extraordinario ni otra cosa más que vivir como vivimos en el día a día entonces esa es mi pregunta cómo está tu día para que también ya pregunté acerca de la casita y preguntar también acerca de tu vida cómo vives tu tiempo y eso fue también este encuentro no Laura sí pues bueno él se acerca se acerca se hace una pues ahora sí que se inclina hace una reverencia al ver esta maravilla porque piensen que está en un lugar donde entra con todos sus sentidos la vista el oído el estar viendo todo todos los sentidos se pues pues ahora sí que se avivan y está frente a la virgen y entonces dice que oye su reverenciado aliento su reverenciada palabra acuérdense de lo que hablamos del lenguaje náhuatl y de lo importante que es la palabra bueno pues él escucha la palabra de la virgen escucha cómo le habla y ve que la virgen estaba ahí y cómo cómo lo miraría porque lo lo relata el nikam mokowa que dice que la virgen le mostraba su amor cómo lo sentiría él que él a la hora de narrar porque acuérdense que juan diego seguramente esta experiencia que cambió su vida la contaba y la contaba y la contaba es como cuando a nosotros nos pasa algo excepcional en nuestra vida y llegamos a la casa y se lo contamos a nuestros hijos y se lo contamos a nuestros amigos y se lo vamos contando a todo mundo todo lo que nos pasó lo bueno lo vamos contando con mucha emoción y aquí dicen que ella lo miraba pero era una mirada de amor lo miraba con amor y creo que aquí también si hay una fuerza si hay algo que nos puedes ayudar a salir adelante en la vida pese a los problemas que tengamos pese a todo lo que pues lo que vivamos lo que se nos presenta ahora sí que vivir no es no es fácil y más en el día a día las cosas que a veces nos dejamos atascar con las cosas cotidianas y nuestros problemas lo único que nos puede sacar adelante es el amor es el amor de verdad que sale directo del corazón y la virgen y juan diego cómo sentiría esa mirada porque lo relata el nikam mohoa que la virgen lo miraba con amor le hablaba con amor cómo se habrá sentido él cómo en estos cuatro días se transformó su vida porque sintió sintió ese amor sintió sintió lo que esa vivencia cómo fue esa compenetración de escuchar su aliento y su palabra y sentir esta mirada de amor de la virgen que le hablaba y le hablaba con cariño y le hablaba su nombre creo que eso es algo importantísimo claro y te imaginas cómo fue pues este encuentro vamos a decir así dice el canopoa y cuando cesó de pronto el canto cuando dejó de escucharse entonces soy yo que le llamaban de arriba del cerrillo le decían juanito juan dieguito cómo te dice a ti la santísima virgen maría y bueno pues después san juan diego dice luego se atrevió a ir donde lo llamaban ninguna turbación inquietó su corazón ni ninguna cosa lo alteraba antes bien se sentía alegre y contento por todo extremo fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban y cuando llegó a la cumbre del cerrillo contempló una noble doncella que allí estaba de pie ella lo llamó para que fuera juntito a ella es que hasta el detalle de que le hablaba en diminutivo y sigue prosigue el el de mi canopoa y cuando llegó frente a ella mucho le maravilló cómo sobrepasó estaba toda mirable perfección y grandeza su vestido como el sol resplandecía así brillaba y las piedras y rocas sobre las que estaba como que lanzaban rayos como dejades preciosos como joyas relucían como resplandores del arcoiris en la niebla reverberaba la tierra este pues bueno este así podemos ir con cada párrafo del nicán mopoa y bueno por lo pronto en este programa pues lo que hemos tomado ha sido esta parte de introducción para podernos poner en esos zapatos en esa como portadores de la bendita tilma de san juan diego antes de que fuera impresa de forma sobrenatural así que pues bueno la pregunta está también en tu vida tú cómo estás hoy y cómo recibes y haces este encuentro con la santísima virgen maría que porta a nuestro señor jesucristo en su vientre vamos a un corte sigue con nosotros estás en código guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre descubre más de la vida sacramental y la sociedad conoce más de nosotros de los detalles que son importantes en la cotidianidad escúchanos todos los miércoles en punto de las 9 de la noche vida sacramentos y sociedad solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León católica de León si corremos por la vida ¿por qué no correr una cuadra? saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa eso es dos en el área escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León la novela son letras al viento y ya sabes que puedes jugar todo lo que quieres el cuento son letras al viento en ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama la ciencia son letras al viento la poesía son letras al viento no escucho mi voz solo un eco en el horizonte son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores de las editoriales y de los propios lectores todos los sábados a la 1 de la tarde claro por Radio Cristo Rey recibimos tus comentarios por whatsapp al 477-787-0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra madre Santa María de Guadalupe continuamos ya en este cierre de nuestro programa su programa código Guadalupe 2031 bueno pues el día de hoy nos hemos situado en aquella mañana del 9 de diciembre de 1531 y esto lo hemos hecho también para recordarnos cuál es nuestra llamada para preguntarnos cómo cómo estás cómo estás escuchando y cómo estás recibiendo a la Santísima Virgen María de Guadalupe que viene a presentarte al verdaderísimo Dios por quien se vive cómo estás tú en esta en esta vida qué le quieres pedir a la Santísima Virgen María y qué necesitas y ella que necesita de ti concreto cómo mueves el mundo alrededor tuyo cómo transmites ese amor que sabemos también pues por esto que hemos estado estudiando cómo transmites ese amor que tú has recibido o transmites amargura vamos a preguntarnos también esto a lo largo del tiempo pues qué significa prepararnos para la celebración del acontecimiento guadalupano y bueno Laura este qué nos tienes más por decir ya también para poder despedirnos este platicanos qué tienes tú qué quieres compartir con nosotros en este programa bueno pues miren a mí me gustaría cerrar esta primera parte del Nican Mopo o este análisis que estamos haciendo de que tiene este encuentro y le pregunta a Juan Diego que a dónde va y él dice que va a recibir la doctrina que va a Tlatelolco a recibir lo que los frases le enseñan entonces acuérdense que ya Juan Diego era una persona mayor ya tenía alrededor de 56 años en este momento que tiene el encuentro con la Virgen ya había tenido contacto con los frailes con los primeros evangelizadores ya habían ya había sido bautizado iba a recibir la doctrina a Tlatelolco iba a escuchar ahora acuérdense que también los frailes en la evangelización obviamente evangelizaban a todo todo aquel que se acercaba a todos los indígenas había de bautizarlos y evangelizarlos ponían más hincapié en los más chicos en los más jóvenes en los niños sobre todo para que para que aprendieran la nueva religión y Juan Diego era un hombre de un corazón muy bueno y era un hombre mayor que la mayor parte de su vida la vivió dentro del mundo prehispánico y este encuentro acabó de sellar lo que había aprendido en la doctrina el ver a la Virgen y el escucharla y lo que vamos a ir viendo todos los días acabó de sellar lo que le habían contado los frailes pero él ya era un hombre bueno él tenía un muy buen corazón y lo único que hizo este encuentro lo hizo la evangelización y lo hizo este encuentro con la Virgen fue potencializar todo lo que ya en él había y todo lo bueno que él tenía entonces creo que nos podemos quedar con esto que él era un muy muy buen hombre y no no era que le sembraran en él lo que no había o no él ya tenía ya tenía esta esta bondad esta forma de ser esta alegría por la vida él se puso feliz cuando llegó a la cumbre del cerrito cuando vio a la Virgen cuando lo llamaron cuando oyó el canto de las aves entonces es importante y quedémonos en que él iba a aprender la doctrina creo que para amar algo lo tenemos que conocer y él tenía ese interés a pesar de su edad de seguir aprendiendo y conociendo muchas gracias Laura por este tu compañía en este programa platicándonos acerca de San Juan Diego de estas características del amor estas características de esta persona que ha recibido por libertad también él decidió escuchar y él decidió hacer este este trabajo de mensajero lo que le pidió la Santísima Virgen María y bueno pues con eso nos quedamos Laura este nos vemos para la próxima y bueno no sé si quieras decir alguna otra cosa no muchas gracias y seguiremos platicando de esta maravillosa historia de cuatro días que cambiaron una vida y que nos cambian nuestra vida a nosotros muchas gracias sí bueno muchísimas gracias amigos hasta aquí hemos llegado síganos por favor pregúntenos nos encantará escuchar de ustedes búsquenos en las redes sociales y pues bueno la pregunta a ti ya dijimos recapitulando para quedarnos con las conclusiones de este programa del día de hoy es bueno cómo cómo estás tú cómo está tu casita cómo está tu vida cómo estás alrededor estás escuchando qué te dicen qué te dice la naturaleza qué te dicen los signos alrededor tuyo acerca de la vida cómo es la luz cómo son los colores dónde está Dios búscalo búscalo en tu vida y pues este es el propósito también de hacer este esta invitación para que ustedes puedan leer el Nicanopoa ya en español naturalmente en alguna de las traducciones y se acerquen a las fuentes fidedignas para que entre todos podamos vivir este acontecimiento de Guadalupano el acontecimiento que cambió la vida de la historia y no solamente de San Juan Diego este como ha dicho Laura también el del el del mundo completo y el de nosotros de esta nación de Guadalupe esto es código Guadalupe 2031 muchísimas gracias a todos nos vemos a la próxima código Guadalupe 2031 es una producción de Radio Cristo Rey en colaboración con la fundación Vida Florida gracias por acompañarnos te esperamos la próxima semana a la próxima a la próxima a la próxima